Permitieron el 3 a 0 al conjunto de Avellaneda al minuto 43. Todo esto producto de la intervención de quien para mí fue la figura de la cancha, Federico Mancuello. Tres jugadores de Atlético de Rafaela determinaban descubrir cualquier posibilidad de pase. ¿Qué hizo entonces? Se enganchó, mirá, se lleva, se lleva, se lleva, se lleva, se lleva. Y después definió todo eso en la jugada, interpretación exacta. Bien los jugadores independientes que tuvo al costado que se llevaron toda la marca. La lectura precisa de Conejo Tarantini de esa situación de Federico Mancuello. Y al minuto 9, primera pelota que tocaba en función ofensiva, Francisco Pizzini, aparece Mancuello, como siempre, dando el primer pase, eligiendo por dónde atacar. Pizzini engancha para adentro, después la frágil resistencia de Conde y el 2 a 0. Es una jugada que siempre hace, o sea, en cara, en cara, en cara, en cara, el defensor lo va buscando, abre la pelota y se saca el disparo. Muy buena la jugada. El tercer gol partió de este pelotazo de Diego Rodríguez. Se equivoca en defensa atlético de Rafael. Aparece Lucero interviniendo con Barrios. Lucero lo ve pasar y lo busca muy bien a Rianio. No es egoísta el ex-talleres de Córdoba y Lucero termina la faena para marcar en 3 a 0. Un golazo. La verdad, para mí, es el mejor gol que yo vi en esta fe.